Cuando tenga algún problema Si algo le funciona mal Si se dio cuenta que hace falta de velocidad En verdad usted tendría que haber dado cuenta Si somos todos igual Unos vienen y otros dan Pero yo sí seré al mismo que equivoqué Y ahora estoy aquí observándome Si saben lo deben de Sock, 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 sock Sock, 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 sock Sock, sock, sock Si algo le funciona mal Si se dio cuenta que hace falta de velocidad En verdad usted tendría que haber dado cuenta Sock, 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 sock